Bien, continuamos con más panorama litoral. Estamos en el Prado Español de la localidad de Colonia Avellaneda. De fondo, una gran pileta, hermosa pileta de natación para el disfrute de los chicos que están viviendo y disfrutando de esta Colonia Avellaneda aquí en esta jornada de sábado. Y estamos con Mariela Rull, del área de discapacidad, y Camila Molina, del sector Juventud, desde el municipio de Colonia Avellaneda. Mariela, bueno, gracias por estar, bienvenida. Y comentaros un poquito, bueno, cómo es el trabajo, el desarrollo, de qué se trata esta área de discapacidad. Bueno, el área fue recientemente creada, fue en abril. Yo trabajaba en las escuelas de Colonia Avellaneda, en dos escuelas primarias, y vi la necesidad de abarcar lo que era el tema de discapacidad, que es muy amplio, muy general. Entonces se me ocurrió acercarme al municipio, presentar a modo de crítica constructiva lo que yo veía necesario, en esa no conocida colonia entera como ahora, pero sí en la escuela. Presenté un proyecto de la creación del área y fue puesto en marcha enseguida. Bueno, contanos de qué se trataba este proyecto, que ha sido tan bien recibido, digamos. Sí, bueno, era justamente la creación del área de discapacidad para atender todo lo que tenga que ver con discapacidad. Nos encontramos con un panorama donde no teníamos información, no había ningún tipo de datos sobre discapacidad, así que lo primero que hicimos fue el registro ciudadano, que se trataba de una planilla para recolectar datos juntamente, que llevamos casa por casa y las personas completaban voluntariamente, ya que no era un censo. Bueno, ahí tuvimos el primer panorama y con respecto a discapacidad obtuvimos información sobre 70 personas con algún tipo de discapacidad, de todas las edades. Bueno, a partir de ahí nos pusimos en contacto desde el área de discapacidad, desde el celular, cualquier necesidad que tuvieran estábamos en contacto, y después, bueno, la misma gente ha ido comentando, se publicó en redes sociales. Lo primero que hicimos fue contactarnos con Discapacidad en Provincia, que es el Instituto Provincial de Discapacidad acá en Paraná, que fuimos muy bien recibidos, hicimos una inauguración oficial mediante videollamada con la directora de Iprodi, junto con el intendente. Y bueno, a partir de ahí la gente misma se ha ido enterando de la existencia del área y ha ido demandando lo que necesitaba. ¿Cómo ves vos la repercusión y esta necesidad por allí puesta de manifiesto? Porque, digo, porque mucho tiene que ver con cuestiones culturales, con cuestiones de que por ahí la gente necesita, digamos, abrir su cabeza como para, digamos, salir a la sociedad y hasta mostrarse, ¿no? Que no, para muchos no es fácil y para otros es una manera natural, digamos, ¿no? Son cambios generacionales que, digamos, necesitan también de esa impronta. Exactamente, tal cual. Es como que abarca todos los aspectos de la vida de una persona, de la discapacidad. Y bueno, en eso, esa es la idea, integrar, abrir camino a las personas que necesiten. Hay mucha, me sorprendió que había muchas de esas personas que no tenían idea de los beneficios de un certificado de discapacidad, que no tenían idea que podían acceder a ciertas cosas. Entonces, la mayor demanda fue esa, la de la información sobre los beneficios del certificado de discapacidad. No, me pidieron información o los requisitos y la orientación necesaria, y todo alrededor de 15 personas. Este año pudimos, salieron, que ya tienen cuatro personas, ya tienen su certificado de discapacidad, que eso te abre caminos a obra social, a beneficios. Otra de las mayores demandas fue la pensión no contributiva, que también se está, se trabajaba en la orientación, con el tema de los papeles, de los trámites. Tuvimos en contacto siempre con el centro de salud, cada papel que necesitábamos lo teníamos enseguida, contacto con ANSES, que también la pensión, por ejemplo, es un trámite que abarcan C, a desarrollo social de Paraná también, contacto con Iprodi, contacto con el Hospital de la Baxada, también que se necesitan ciertos certificados, digamos, para esos beneficios que los podíamos obtener enseguida. Aquella gente que nos está viendo, que es de la localidad de Colonia Avellaneda, o localidades cercanas, si quieren saber de qué se trata, qué deben hacer, cómo lo deben hacer. Acercarse al municipio, ponerse en contacto con ustedes, ¿cómo lo van a hacer? Claro, acercarse al municipio, cualquier duda, necesidad que tengan, tenemos folletería donde se les facilita el tema de los beneficios, lo que puede hacer, lo que no, cualquier sugerencia, cualquier demanda, cualquier gestión. Hemos atendido problemáticas puntuales en distintas familias, se tienen que acercar nada más y solamente hablar. Está bien. Camila. Buenos días. Buen día, ¿cómo te va? Sector Juventudes, ¿de qué se trata esto? ¿Hay una interacción de distintas áreas? Bueno, desde el comienzo de la gestión entendimos que no era específicamente la creación de un área de juventud que trabaje temas puntuales, sino que la juventud es amplia y tiene que pasar por todas las áreas, tiene que estar relacionada con el área de discapacidad, con el área de cultura, con el área de deporte. Entonces, desde un primer momento nos pusimos en contacto con todos los responsables de áreas para poder trabajar en conjunto, cuáles iban a ser las próximas políticas públicas que íbamos a trabajar para los jóvenes. Tuvimos un año de pandemia, entonces nos cortó un poco todos los proyectos que teníamos preparados para trabajar, pero también nos dio otras posibilidades, nos abrió otras puertas, las reuniones virtuales, con pares de toda la provincia, con gente de nación, entonces muy contentos por este año, más allá de la pandemia. Claro. ¿Cómo ves la juventud? ¿Se acerca? ¿Participa? ¿Es participativa? Nosotros en Colonia de Llanea tuvimos, y esperemos poder terminarlo de resolver en lo que nos queda de gestión, el problema del arraigo. Nosotros no somos una juventud que está arraigada en nuestra localidad, en nuestra vida se desempeñaba en la ciudad de Paraná, donde íbamos a la escuela, donde teníamos nuestras actividades. Y ese es el mayor problema que tuvimos cuando arrancó la gestión y que lo tuvieron las demás gestiones que pasaron. Entonces, desde un primer momento lo que hicimos fue tratar de que el joven se acercara, que el joven se sintiera aparte. Y el Prado Español, que es donde nos encontramos ahora, fue uno de los mejores lugares donde la juventud encontró su lugar, su punto de encuentro. Ayer cuando inaugurábamos, veíamos que se acercaban jóvenes que no sabíamos o nunca los habíamos visto en nuestra localidad, porque generalmente para ir a tomar un mate se terminaban yendo al parque y ahora tienen un lugar recreativo donde pueden participar, donde pueden sumarse. La verdad que la juventud tiene muchísimas ganas de participar. Nunca se les dio las herramientas para participar y esperamos que en estos tres años que nos quedan podamos hacer que la juventud se sienta arraigada en nuestra localidad, que se sientan parte de Colonia Avellaneda y que sea un mejor lugar para nosotros. ¿Qué encuentran en esa participación, aquellos que se acerquen? ¿Cómo lo diagraman a esa juventud participativa, digamos? ¿Cómo, perdón? ¿Cómo diagraman estos encuentros? ¿De qué manera lo hacen? ¿Cómo lo conforman? Los chicos vienen, la entrada acá en el Prado es gratis, vienen, se sientan, buscan un lugarcito, se juntan a tomar mates, cada uno con su mate, obviamente, en esta pandemia. Pero los gurises encuentran su forma y ya es menos costoso, no en cuanto a valor económico, sino en cuanto al viaje y demás de tener que ir a Paraná, los chicos encuentran un lugar acá donde hacer sus actividades, por ejemplo, en el área de deporte hay más de 150 gurises, gurisas, pibas o pibes que están inscriptos, que son jóvenes entre 16 y 25 años que participan de las actividades y encontraron actividades que antes tenían que ir a hacerla a Paraná porque no tenemos esos deportes convencionales de volei, fútbol, hockey y se terminó, sino que tenemos una cartilla de actividades mucho más amplia que antes no había, entonces los jóvenes tienen ganas de venir a la localidad a participar. Así interactúan en otras áreas también, ¿no? Cultura, etcétera. Claro, tenemos interacción con todas las áreas porque la gestión entendió eso, que no podíamos enfocarnos solamente en una cosa, sino que teníamos que trabajar con todas las áreas para poder crear las políticas públicas para los jóvenes, sino no había forma, porque la juventud no es una sola... Juventudes, ¿por qué juventudes? Juventudes es porque no hay una sola forma de juventud, hay jóvenes que tienen 18 años que laburan, hay jóvenes que son padres, hay jóvenes que tienen que salir a trabajar y poner su plato de comida en su casa, entonces es muy amplio y no podés encasillarla solamente en un área, en un lugar, sino que tiene que ser transversal a todas las áreas, al Consejo Deliberante, a la municipalidad, al centro de salud, las escuelas y demás. Por último, ¿cuál es la proyección que tiene el área de juventudes para este 2021? Para el 2021 esperamos poder, y que la pandemia nos deje, ojalá, poder desarrollar actividades en toda Colonia de Llanea, que los juristas puedan elegir cuáles son los espacios que quieren habitar. Tenemos reuniones con el Consejo Provincial de Juventud para las actividades que van a llegar desde provincia el año que viene, se viene el Potenciar Joven, se vienen actividades de educación sexual integral, educación sexual reproductiva y no reproductiva, tenemos charlas pendientes, actividades, y esperemos poder acercarla también a las escuelas y a los centros estudiantes y demás. Se viene el Consejo Deliberante Estudiantil para trabajarlo con las escuelas, para que los juristas puedan presentar los proyectos que crean convenientes para nuestra localidad y así entre todos poder hacer una colonia un poquito más linda y más nuestra. Está bien, ¿de qué se trata el Potenciar Joven? El Potenciar Joven es un proyecto que viene desde Nación, provincia está cerrando los convenios ahora, va a ser un salario de 8.500 pesos con contraprestación, la contraprestación va a ser con estudio, para los juristas que tengan que terminar sus estudios o que estén terminando sus estudios o que estén en una carrera universitaria, es algo como el progresar, pero exclusivamente para jóvenes entre 18 y 25 años, si no me equivoco, y es lo que estamos esperando para el 2021. Bueno, muchas gracias Camila. Mariela, por último, bueno, proyecciones para el área. También, el tema ahora con cultura, el tema de los talleres, brindar talleres para personas con discapacidad, la idea también es capacitaciones para los profesionales que hay en la ciudad, también para la familia, para la sociedad, en búsqueda de la concientización, en búsqueda de la integración, de la inclusión. Ahora mismo en la colonia estuvimos trabajando, tenemos cuatro chicos en inclusión, que la verdad que estoy re contenta, re feliz, porque los chicos son felices, no necesitan... Sin duda. Uno viene con unas expectativas, digamos, con unos temores. Es un redescubrirse, digamos. Es un redescubrirse, sí. La verdad que estoy re contenta acá en la colonia, estos días voy a estar acá ayudando justamente a estos chicos. Reiteramos que siguen abiertas las inscripciones, así que se pueden sumar a la colonia. Y bueno, durante el año a seguir con proyectos, y la demanda es mucha, hay mucho para hacer, y ojalá que este año no estemos tan limitados como el año pasado. Exactamente. Marianela, Camila, muchas gracias. Un abrazo a ustedes. Marianela Rull, del área de discapacidad, Camila Molina, del sector Juventudes, del municipio de Colonia Avellaneda, pasaban en esta jornada espectacular que estamos viviendo aquí de sol, en esta localidad de la provincia de Entre Ríos. Ya venimos. Provincia de Entre Ríos. En la cuenca agroalimentaria. Se encuentra Industrias Alimenticias La Blanquita, SRL, con una planta láctea modelo de 4.200 metros cuadrados. Brindamos productos de máxima calidad. Leches en polvo descremadas. Leche entera instantánea. Leche en polvo modificada. Alimento a base de leche. Chocolatada. Cacao. Nuestros quesos. Queso sardo. Queso rellanito. Queso rallado. Gran variedad de quesos rallados. Estamos presentes en tus mejores momentos. En tu desayuno. En tus almuerzos. En tu cena. Estamos presentes en tu vida. Somos La Blanquita, SRL. Abre la escala de Nutri. We touch, we break. Make it seem like we feel the same. We love what we hate. ¡Gracias! Y en este espacio público revalorizado, que nosotros siempre nos tenemos en cuenta, porque acá nos juntamos los que pensamos distintos políticamente, tenemos distintas creencias religiosas, somos hinchas de distintos equipos de fútbol, pero venimos a educar el público y compartimos todos juntos. Inclusive tenemos distintos niveles socioeconómicos, pero acá somos todos iguales. Piedras Blancas se encuentra ubicada en el noroeste de la provincia de Entre Ríos, en el departamento La Paz. Situada sobre el margen del río Paraná, está rodeada de un entorno natural incomparable, lo que la hace un destino elegido por numerosos turistas. Ya que Piedras Blancas ofrece durante todo el año distintas alternativas, que sumadas a la serenidad y tranquilidad de este lugar, la hacen un destino ideal para disfrutar. Pone a disposición del visitante todas las prestaciones y comodidades que se necesitan para una excelente estadía. Cuenta con un sector para acampar, con quinchos y churrasqueras, y ofrece cabañas y búngalos con capacidad hasta 6 personas. El balneario Camping El Saucedal cuenta con una playa que se extiende a lo largo de 300 metros. Sus arenas blancas permiten el aprovechamiento del sol o refugiándose de él en las pintorescas sombrillas de paja. El predio cuenta con todas las instalaciones para el acampante, parrillas, tomacorrientes, sanitarios y una galería de sauces especial para disfrutar de la sombra y del río. Año a año crece la cantidad de turistas que visitan el Saucedal en temporada estival. Una de las cualidades más bondadosas de esta localidad es su afamado mote de excelente pesquero, gracias a su gran variedad de especies. En piedras blancas a lo largo del año también se realizan distintos eventos que se constituyen como atractivos turísticos. A esta belleza natural se suma la tranquilidad y seguridad que se necesita para lograr el descanso deseado. Iniciamos la construcción de piletas. En el Camping Municipal se está llevando delante a la construcción de una pileta de 20 metros de largo por 10 de ancho y una profundidad de 1 metro 60. Una obra financiada por el municipio. El Camping Municipal, un espacio de recreación, esparcimiento y encuentro como El Pingo se merece. Creemos en la inclusión y en la promoción de la igualdad. Estamos creciendo y apostamos al desarrollo en todas sus dimensiones. Municipio de El Pingo, construyendo futuro juntos. En un año de gestión, abrimos calles. Comenzamos obras. Gestionamos proyectos que hace años nuestra ciudad reclamaba. En el marco de la emergencia sanitaria y para cuidar a cada uno de nuestros colonienses, les acercamos el agua dulce a sus hogares. Generamos el amor por lo nuestro. Nos dimos una identidad. Pusimos en marcha el programa de empleo. Acompañamos a todos nuestros emprendedores y a cada uno de nuestros comerciantes. Comenzamos con la colocación de cámaras para prevenir y cuidarnos. Les dimos el lugar que nuestros gurises se merecían. Trabajamos todos. Nos preocupamos por todos. Colonia se puso de pie. Estamos y vamos a estar con cada uno de nuestros ciudadanos. Porque todos somos parte. Llegamos al final de esta edición de Panorama Litoral. Punto final. Desde aquí, desde Colonia Avellaneda, del Prado Español, han pasado casi todas las voces del municipio, desde el intendente, desde el viceintendente, de distintos responsables del área de capacidad, de trabajo, de desarrollo social, profesores, coordinadores del área de deportes. En definitiva, hicimos un panorama amplio de esta localidad que tenemos aquí en la provincia de Entre Ríos. El próximo sábado nos volvemos a encontrar desde algún otro punto de nuestra provincia de Entre Ríos y para ustedes, nuestros televidentes, que sábado o sábado nos siguen. Que tengan un excelente fin de semana, una muy buena semana, y acordarse, a cuidarse. La mejor vacuna somos nosotros mismos. Chau. En un año de gestión, abrimos calles, comenzamos obras, gestionamos proyectos que hace años nuestra ciudad reclamaba. En el marco de la emergencia sanitaria y para cuidar a cada uno de nuestros colonienses, les acercamos el agua dulce a sus hogares. Generamos el amor por lo nuestro. Nos dimos una identidad. Pusimos en marcha el programa de empleo. Acompañamos a todos nuestros emprendedores y a cada uno de nuestros comerciantes. Comenzamos con la colocación de cámaras para prevenir y cuidarnos. Les dimos el lugar que nuestros gurises se merecían. Trabajamos todos. Nos preocupamos por todos. Colonia se puso de pie. Estamos y vamos a estar con cada uno de nuestros ciudadanos. Porque todos somos parte.